¡Hola, Lovers! ¿Cómo están? Es Bergsten, súper, súper, súper bien. Hoy les traigo un video que como ven aquí es el tag del arcoiris versión ropa. Sí, este, bueno, este video consiste en los colores del arcoiris, en mostrar ropa que tú tengas de esos colores. Entonces les quería hacer este video y bueno, primero quiero decirles que algunos de los colores no tengo ropa de esos colores, pero bueno, voy a intentar hacerlos de los que quieran. Y para sustituir esos colores que no tengo de ropa, al final les voy a dar unos extra para que puedan, no se haga tan cortito el video y puedan ver un poquito más de eso. Así que vamos a ver el color que voy a ir enseñando para que ustedes sepan más o menos cómo es. Ay, creo que se veía el río, ¿no? Bueno, primero es el color rojo. La verdad no tengo colores rojos, intenté buscar por todo mi armario y no tengo color rojo. Así que bueno, nos lo saltamos. Luego sigue el color naranja. De color naranja tengo este pantalón de aquí, que es así. Es un pantalón de este, Pepe Jeans. Y es color naranja, es igual a uno blanco que tengo, es hasta abajo, hasta abajo, es de mezclilla. Y la verdad es súper, súper cómodo, tiene aquí unas bolsas muy chiquitas. Y bueno, pues como les dije, es de mezclilla y la verdad me gusta muchísimo. Y bueno, pues este es el color naranja. Después, en color amarillo, tengo dos prendas, que es el primero, es este pantalón de aquí. Este pantalón de aquí, que es de Weekend. Sí, es un pantalón amarillo con unas bolsas traseras. No les enseño el frente porque estaba sucio. Bueno, miren, estaba sucio por ahí. Pero bueno, pues les digo que es de mezclilla, es súper, súper cómodo y la verdad me encanta este pantalón. Y también de amarillo tengo esta playerita de aquí, que es así en color amarillo. También esta es de, también es de Weekend, de la misma marca de Weekend. Y lo único que es de detallito es que aquí tiene una pequeña bolsa. Y pues, y aquí en las mangas tiene, para que tú le dobles. Y ya. Eso, y la verdad, me hace súper cómoda, súper floja y súper bonita, la verdad. Luego, en color verde, sí, sí tengo verde. Son estas de aquí, estas mallas. Son así, más, son más como aqua, deberían estar en el apartado de aqua, pero se me hace un poquito más verde. Pero bueno, por eso se las puse aquí en verde. Son así, son de... Son de Tommy Hilfiger. Como ven ahí son de Tommy Hilfiger. Y pues bueno, son unas mallas muy normales, son así muy simples y pues hasta abajo normales. Pero la verdad me encanta el color este, de verdad me encanta. Y bueno, después siguiendo con el azul claro, tengo una chamarra que es esta de aquí. Creo que ya la conocen, no creo que no. Es de Gap. Y la verdad me encanta, es sudadera, tiene una bolsita aquí. Tiene estas cositas en las mangas y tiene un gorro que por adentro es moradito. Y la palabra Gap está así como en colores. Y la verdad me encanta, me encanta esta sudadera, es súper cómoda, súper rica, te calienta un montón y pues está súper bonita. Después, del color azul marino, este de azul marino tengo unos pants que llevo puestos hoy. Que son estos de aquí. Ya se los he entendido en un video, son así, con este detallito aquí y los listoncitos. Son muy normales, tiene una bolsa aquí atrás. Y pues aquí son dos bolsas. Se me olvidó que iba a hacer este video y pues me los puse y bueno, pues así se los puedo enseñar mejor. Y luego de morado, no tengo morado. No tengo morado, o sea, no tengo nada de morado, no me gusta el morado llevarlo. Bueno, pues no tengo morado. Y ese sería el tag del arcoiris, pero yo como tengo dos colores que no se los enseñé de ropa, les hice unos extra, que el primero es rosa claro. Y de rosa claro tengo estas mallas de aquí, que son iguales a las negras, que ahorita les voy a enseñar. Estas son de That's It. That's It, creo. Y son así, súper cómodas, tienen el estallito aquí. Y la verdad me encantan estas mallas. De atrás tienen dos bolsitas. Y son súper, súper cómodas. Pues baja, baja, baja y termina así. Estas son súper cómodas, las puedo llevar con lo que sea. La verdad me encantan estas mallas. Y bueno, pues ese es de rosa claro. Luego, rosa fuerte. El primero que les voy a enseñar es este pantalón de aquí, que ya lo vieron en los outfits. Que es este de aquí, es de Weekend. Y tiene dos bolsitas aquí atrás. La verdad me fascina este pantalón. Es súper cómodo. Lo dejé de usar una temporada, pero ya lo volví a usar y la verdad me encantó. Y bueno, pues es como de, no es de mezclilla, es un poquito más, menos mezclilla. Y bueno, pues es así, súper, súper cómodo también. Es igual, igualito el amarillo. Pero en rosa. Luego tengo esta playera polo. Bueno, no, no es polo, es tipo polo. Este, que tiene su cuellito. Es de 725 Originals. Y bueno, tiene su cuellito con este detallito morado. Tiene sus botones, sus mangas y pues bueno, está abajo. Pues así, muy normalita la verdad. Pero súper, súper elegante y muy bonita la verdad. A mí se me hace que está súper bonita. Y la última de rosa fuerte es mi chamarra. De igual de 725 Originals. Que bueno, es así como de universidad. Este tiene el detallito aquí en rosa y luego las mangas son blancas. Tiene este detallito de blanco y rosa en el cuello. También lo tiene en las mangas. Y acá bajito. Es de botones y tiene sus dos bolsas aquí. Y es de botones. Y por dentro es de una tela súper, súper rica de pelitos. A ver si la pueden ver. Y la verdad me encanta también esta chamarra. Luego de coral. De coral tengo estos shorts. De aquí que son así. Lo tomé por este coralito y el moño de aquí. Y bueno, pues son súper padres. Son así como de rayas y cuadros y súper bonitos. Al final de todo tienen un pequeño botón. Y también en la parte de atrás para las bolsas. La verdad me encantan estos shorts. Son súper, súper cómodos y súper livianitos y súper ricos. Y también de coral decidí poner mi pijama. Sí, cómo no. Porque pues es color coral y la verdad me gusta muchísimo. Y bueno, pues es así. Y así. La verdad me encanta esta pijama. Es de manga larga y es súper suavecita. Y me encanta. Después de aqua. De aqua tengo... Tengo... De aqua tengo esta playerita de aquí. Que se acaba de quitarse el ancho. Esta playerita de aquí. Que es una... Es una playerita pero que se quiere parecer sudadera. Porque tiene su gorrito. Y estos listoncitos de aquí. Y va cayendo así, así. Así es por el fondo. No tiene ningún detalle. Súper lisita, súper padre. Y me gusta un montón. También de aqua decidí poner este suetercito de aquí. Que la verdad también está muy padre. Este, este. Tiene sus botones. Y también tiene un gorro. Y aquí tiene una bolsa. Y las mangas van haciéndose así como más tubito. Y la verdad me encanta. Me encanta este sueter. Es también súper livianito. Y es muy cómodo la verdad. Muy, muy cómodo. Logo de beige. De beige les voy a enseñar... De beige les voy a enseñar mi chamarra. La verdad que es una chamarra favorita que tengo. De verdad me encanta. Siempre que puedo me la pongo. Es así. Es súper padre la verdad. El único detalle que tiene es su gorro. Su gorro es de Simple Basic. Y pues bueno. Es muy, muy sencillita la verdad. Me gusta muchísimo esta chamarra. Y bueno pues tiene es... Lo único detalle que es que tiene sus... De estas sus bolsas. Y pues es este. Y ya. La verdad es súper simple. Y me gusta mucho. Luego les voy a enseñar dos zapatos. El primero son mis flats. Que se las enseñé en el video de Outfits. Que tiene un pequeño moñito aquí. Y pues son cafés totalmente. Y con puntitos. Y me gustan un montón. Son súper, súper cómodos. Luego tengo estas botas de aquí. Que son súper cómodas. Las tengo que limpiar. Ya lo sé. Son súper cómodas. En esta temporada de invierno. Las estoy usando un montón. Bueno les enseño uno de cada zapato. Es lo mismo. Y bueno tiene este detallito de aquí. Que la verdad me encantó. Está súper, súper bonita la bota. Y por adentro es de borreguito. De piel de borreguito. Y la verdad me encantaron estas botas. Luego también de beige. Les voy a enseñar esta plaguillita. Que también ya la vieron en los Outfits. Que dice aquí en dorado Athletic. Sí, dice Athletic. Y es de manga larga. Igual con sus cristiancitos y su gorro. Es de manga larga. Y pues súper bonita. No se las enseño tanto. Porque ya se las enseñé en el video de Outfits. Y pues bueno. Luego de negro. Tengo mis mallas. Que son mis mallas favoritas. Les digo que es a las que se parecen a la rosa claro. Son igualitas. De verdad. Nada más que estas son negras. También tienen sus bolsas de atrás. Y pues iguales. Estas son de H&M. Estas son de H&M. Y me gustan un montón la verdad. Siempre me las pongo. Luego también tengo estos shorts de aquí. Que están mojados. Porque ayer me metí a la alberca. Y pues bueno. Están mojados. Y bueno. Son así. Son de GAP. Sí. Son de GAP. Son de GAP. Y la verdad. Me gustan muchísimo estos shorts. Tienen unas bolsas aquí atrás. Y son súper simples. Es la verdad. Y abajo tienen un doblez. Y ya. La verdad. Me gustan un montón estos shorts. Luego ya por último de blanco. Tengo. De blanco. Tengo esta playera de aquí. Que es de New York City. Times Square. La verdad. Ya también se las enseñé. Ya la vieron en el video de outfits. Y pues bueno. Ya no se las enseño tanto. Luego mi pantalón blanco. Que también ya se las enseñé. Este es igual al naranja. Y también en el video. Y acá atrás. Tiene sus bolsas. Con estos diamantitos de aquí. Súper bonitos. La verdad. Me encantaron estos pantalones. Se mezclan ya. Y ya por último. Tengo esta playera de aquí. Que también ya la vieron. Tiene este detalle en las mangas. Con sus botones. Y abajo cae más. Y a ver. Que adelante. Y tiene su colito. Y esta también es de H&M. No lo dice. Pero bueno. También la compré en H&M. Y pues bueno. Esta es la última. Y bueno. Eso es que les quería dar de regalo. Para que. Pues. Recomendé. Está el video del tag del arco iris. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchísimo. Creo que no fue tanto arco iris. Fue más de enseñarles mi ropa favorita. Y bueno. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchísimo. También. Este video del tag del arco iris. Lo quiero hacer en versión esmalte. Si quieren que lo hagan versión esmalte. Déjenme en los comentarios. Para ellos a ver que si lo quieren. Y espero que les haya gustado muchísimo el video. Y nos vemos en el próximo. Bye.